¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí, la verdad que sí. Dos años de espera que se hicieron largos, porque los chicos, hablando con todos los profes y los chicos, la verdad que es un torneo que siempre vienen y lo estaban esperando. Y bueno, se viene desarrollando hasta ahora, hasta el momento bien. Así que esperemos seguir así, hasta el día de mañana que termina. Intendente, y siempre la Municipalidad de San Carlos Centro, acompañando este tipo de eventos, de torneos deportivos. Sí, ¿qué tal? Bueno, buenos días. Muchas gracias por venir. Gracias también a la gente del Club Central por recibirnos. Así es, permanentemente estamos apoyando a las distintas instituciones de nuestra ciudad. En este caso hoy estamos en el Club Central San Carlos, en esta institución que está llevando a cabo uno de los torneos más importantes que tenemos a nivel local en cuanto a lo deportivo. En este caso referido al volei, como bien decía José y los chicos que integran la subcomisión de volei. Un torneo que, lamentablemente por la pandemia, durante dos años no se pudo llevar a cabo. Y bueno, gracias a Dios en esta situación y en este año se puede volver a hacer. Con la gran cantidad de equipos que están viniendo, creo que algo más de 140 equipos que van a estar, o que están presentes aquí en nuestra ciudad, lo cual genera un movimiento importantísimo, no solo de personas, sino todo el movimiento económico que se genera en nuestra ciudad. Y eso es muy importante y algo que tenemos que destacar. Y felicitar también a la gente del Club Central San Carlos por llevar adelante esta iniciativa, que estuvo dormida, como decía, pero bueno, nunca se apagó esa llamita. Bueno, de a poco estamos volviendo a la normalidad, volviendo a tener en nuestra ciudad estos eventos que nos hacen trascender más allá de nuestras fronteras. También recién charlando con gente que viene afuera, por ahí se va admirada de la situación, o en el estado en que tenemos nuestra ciudad. Estuve charlando con una persona de Buenos Aires, y la verdad que destacaba muchos aspectos que tal vez para nosotros son comunes, o cotidianos, y quienes por ahí nos visitan pueden tomar dimensión de eso. Y en cuanto al apoyo, sí, presente aquí siempre de una manera u otra, entregando el apoyo para que las copas que se lleven quienes resulten triunfadores de este torneo, lleven la Copa Gobierno de San Carlos Centro. Y bueno, estando siempre colaborando y atento a las necesidades de cada una de las instituciones, así que muy satisfecho. Agradecer nuevamente a la gente del Club Central San Carlos por la invitación, y bueno, desearles éxito en los que resta del torneo. Bueno, un desafío muy importante para el club después de dos años, volver a organizar esta fiesta del volei, que si bien hace muchos años que se realiza, siempre es un nuevo desafío pensar, bueno, la cantidad de clubes, de chicos que se van a estar acercando, y organizarlo para que todos puedan desarrollarlo de la mejor manera posible. ¿Cómo está? Sí, buen día, ¿cómo va? Sí, la verdad hace más de un mes y medio que estamos trabajando, anotando equipos, tratando de armar los fixtures, hablando con las subsedes, y sí, es un desafío. Yo, es uno de los primeros años que estoy, y la verdad no sabía que era tan difícil así, pero bueno, gracias a Chefa, que ya tiene un poco más de cancha en esto, se puede hacer mucho más fácil de lo que es. Pero sí, es un gran desafío, y después de dos años, toda la gente quiere venir, quiere volver, y gracias a Dios se está haciendo un muy lindo torneo, con una gran cantidad de equipos, son 145 equipos, hay gente de Brasil, de Chaco, de Río Negro, de Santiago del Estero, de Paraná, Entre Ríos, de todos lados, gracias a Dios. De Mendoza, hay muchos mendocinos. Sí, Mendoza, San Juan, Tucumán, Buenos Aires, bueno, Rosario, pero bueno, gracias a Dios, respondió la gente de todo el país, como todos los años.